Buenas, bienvenidos a Soñar con Punto Online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con helado. Soñar con helados tiene un significado relacionado a tu personalidad. Eres una persona poco sensible, con sentimientos un poco fríos. Debes tener cuidado con esa manera de ser. Esto afecta a tu vida de forma y a tus seres queridos y no lo notas. Además, soñar con helados puede ser una revelación de numerosas situaciones relevantes en tu vida. Por esto es que debes poner atención a los detalles del sueño. Es de gran importancia para así saber cuál es el verdadero significado. Si en tu sueño comes helado, es símbolo de que estás enamorado, ilusionado por alguien y este es el mejor momento para relacionarte con esa persona. Lograrás la felicidad que anhelas en tu vida al estar al lado de la persona que amas. Es un excelente sueño, el cual tienes que disfrutar para ser feliz en tu vida. Bien, ahora, ¿cuál es el significado de soñar con helado? Es muy reconfortante. Puede ser sinónimo de buen presagio, depende del contexto. Este sueño trae buenas noticias, suerte, prosperidad, éxito e ilusiones. Pero en el caso de presentar algún tipo de patología, este sueño indica complicaciones de salud. Este sueño se refiere a que es momento de lograr el equilibrio espiritual para lograr tener oportunidades nuevas en tu vida. Bien, ahora, ¿qué significa soñar con helado de varios sabores? Significa que tienes mucha incertidumbre al momento de tomar las decisiones adecuadas para tu vida. Pero no te angusties, estas siempre van a ser buenas. Tus decisiones favorecerán tu aspecto social, emocional y laboral. Si en el sueño ves helados de varios sabores y se derriten en tus manos, esto es el reflejo de oportunidades perdidas y que nunca se repetirán. Tu subconsciente te da una señal de que debes tomar riesgos y empezar a atreverte. Bien, ¿y ahora qué significa soñar con helado de chocolate? Es mucho más común de lo que crees. Por lo general este es el sabor preferido por muchos y tiene un significado relacionado a tus emociones. Es un reflejo de estabilidad y de que estás listo para afrontar cualquier desafío y nuevas vivencias. Si en tu sueño te encuentras preparándote un helado de chocolate, este habla de tus cualidades creativas y la manera con la que usas en el momento indicado. Bien, ¿qué significa soñar con helado de fresa? Tiene un significado relacionado con el color rosa. Este color augura amor y relaciones llenas de estabilidad, además de que las fresas en los sueños reflejan un sentido bastante romántico. Además te indica si ya tienes pareja que su relación va a mejorar y van a lograr la felicidad que tanto anhelas al lado del amor de tu vida. Bien, ¿y para acabar qué significa soñar con helado de frutilla? Significa sustentabilidad, placer y satisfacción en lo que vayas a emprender en tu vida. Todo lo lograrás y estarás preparado para resolver cualquier problema que se te presente. Lograrás zafarte de ese peso que llevas encima que tiene mucho tiempo frenándote. Comenzarás una nueva vida con más energías. Es el momento perfecto para ti. No pierdas esta oportunidad. Bien, ya sabes lo que significa soñar con helado. Si te has pasado, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.